Y tengo en la línea a la Secretaria General de WPC San Justo, a Fabiana Noco. Habíamos anunciado que la íbamos a tener, porque hoy es un día clave, ¿no?, para los anuncios que se han hecho sobre el comienzo de clases. Bueno, nos interesa, nos importa mucho la palabra del gremio docente, así que la tenemos a Fabiana Noco. Hola, Fabiana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, mira, nosotros sabemos que estás muy convocada hoy porque todos quieren datos de primera mano, ¿no?, información fresca con estos anuncios que se han hecho en el día de hoy, que el 19 de febrero volvería sexto grado, sexto año a las escuelas en forma presencial y que el 1 de marzo volvería todo el resto del sistema educativo. Bueno, en el marco de estos anuncios y ya viendo que se venían, se venía diciendo desde el gremio, bueno, algo sobre la vacunación a los docentes para garantizar el comienzo, entre otros temas, ¿no? Bueno, te pregunto, Fabiana, ¿qué se ha hablado desde el gremio? ¿Cómo se están posicionando frente a esta información? Bueno, la verdad que los anuncios de hoy del gobernador, más el día, el sábado creo que fue el del presidente de la nación, nos da la esperanza de que los estados y los gobiernos van a poner el dinero suficiente para que el sistema educativo pueda hacer un ambiente seguro para poder llevar adelante la presencialidad. Nosotros sabíamos que estas dos fechas que vos dijiste son las fechas en donde retornábamos el ciclo lectivo y que justamente el 19 de febrero era para los estudiantes de sexto grado, los de las terminalidades, sexto grado y sexto año, para que validen los conocimientos para poder pasar al ciclo siguiente y que el primero de marzo eran todos los otros estudiantes. Lo que no teníamos en claro en aquel momento era cómo iba a ser. Bueno, ahora con estos anuncios de la presencialidad y con el anuncio de que el sistema va a ser dual, nos queda claro de que va a ser bastante complicado, pero, bueno, nosotros tenemos la firme esperanza de que muchos docentes estén vacunados para ese momento y de que estén las condiciones de higiene necesarias para la gran circulación de personas que implica que los estudiantes regresen a la presencialidad. Claro que nosotros también queremos la presencialidad en nuestro ámbito natural de trabajo. Así que, bueno, eso es lo que nos está pasando en este momento. El día de hoy ha sido de muchas idas y venidas, de muchas consultas, de muchas preguntas, pero ya eso es lo que hay en este momento. Sí, por otro lado también se dijo que se va a garantizar en las escuelas públicas que tengan todos los elementos para, digamos, para poder asegurar la salubridad y demás, las condiciones sanitarias para que se pueda trabajar. Así es, así es. Por eso digo que a nosotros nos da una esperanza y de que vamos a contar con todos los elementos para las escuelas públicas para que se pueda dar, para que la escuela sea un lugar seguro y para que el vínculo pedagógico sea realmente de calidad. Entonces, no es abrir la escuela y abrir la escuela y sigue todo igual, porque el mundo no es igual. Ya hemos tenido experiencia de otros países que han recitado en otros momentos el regreso a la presencialidad y no les fue tan sencillo. Bueno, creo que nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer un acuerdo entre todos los actores de esto, que son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los municipios, los intendentes, la comunidad educativa en general, para poner todo lo que haya que poner para que en realidad la escuela sea un lugar seguro y siga siendo el mejor lugar para equiparar las grandes desigualdades que nos dejó esta pandemia. Vos sabés que en uno de los anuncios que hizo el Ministro mencionó al gremio y dijo, bueno, también vamos a escuchar al gremio los pedidos que vengan y eso viene en consonancia con lo que dice el comunicado de Cetera, de construir consenso entre los diferentes sectores. Bueno, ¿hay ya reuniones programadas? ¿Han tenido, van a tener? No, no ha habido reuniones. Hay comunicaciones, pero no ha habido reuniones en particular para ver cómo es el regreso. O sea, los lineamientos ya están establecidos. El protocolo ya está firmado, se firmó en agosto con todo en el Consejo Federal, digamos, donde están todos los ministros de Educación de todas las provincias con el Ministro de Educación de la Nación. O sea, ese protocolo ya existe. El calendario escolar nosotros ya lo tenemos, o sea, ya está puesto desde el año pasado, ya sabíamos las fechas del regreso. ¿Cómo se va a llevar adelante ese semáforo en cada localidad, en cada sector, en cada lugar? Eso es lo que hay que determinar. Y bueno, eso va a requerir una logística y una ingeniería que no depende solo de los docentes, porque los docentes somos docentes. En su momento, cuando llegó el momento de suspender las clases, nosotros tampoco no pudimos decir mucho, porque los que tienen la palabra son los epidemiólogos y los de salud. Esto sigue siendo un problema de salud, no un problema de educación. Bueno, nosotros como educación lo que decimos es que para llevar adelante este año hay que hacer un consenso con la comunidad educativa, porque nada nos garantiza que los papás quieran que los estudiantes vayan a la escuela. y algunos papás van a decir que no, y algunos docentes tienen problemas de salud preexistente, y algunos docentes son mayores, y algunos docentes se movilizan de una ciudad a otra, y algunos estudiantes vienen de otra provincia internados de las localidades. O sea, el poner en funcionamiento el sistema educativo no es tan sencillo con un eslogan. No se dice, abrimos la escuela. No, no, requiere de muchas cosas. Claro, es todo un trabajo que se viene ahora, ¿no? Me imagino que esto no ha empezado todavía, como vos decís, el tema de juntarse. Ya está el protocolo, falta hacerlo conocer, falta que se aplique, que se den las condiciones, que puede variar de un territorio a otro, ¿no? Eso es una posibilidad. Sí, claro que sí. Claro que sí. El 50% de las escuelas de la provincia de Córdoba son rurales. O sea, que hay un 50% de escuelas que quizás puedan comenzar tranquilamente con todos los estudiantes, porque tienen pocos estudiantes. El otro 50%, algunos son urbanos y tienen una población de 800.000 estudiantes y otros tienen poblaciones de 300 estudiantes. Entonces, todo eso es lo que hay que reglamentar y es el trabajo que debe hacer el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud, porque ese semáforo que establece el protocolo sigue siendo un semáforo que lo va a determinar los Ministerios de Salud, los COE. Y bueno, y ahora nosotros lo vemos, en este departamento de San Justo hay muchísimas diferencias entre el COE de una ciudad y de otra, porque la situación de cada municipio es diferente. Pero las medidas generales las determina el COE central. Bueno, en este caso será exactamente lo mismo. Como te digo, nosotros... Yo no creo que haya un docente que no diga que no quiere seguir con el sistema que hizo en el 2020. Creo que todos los docentes decimos que el mejor lugar sigue siendo la escuela. Lo que hay que ver es cómo. Cómo y que sea realmente un lugar en donde siga siendo un lugar de cuidado. Las escuelas antes de la pandemia, además de ir a aprender, es un lugar de cuidado. Es un lugar de cuidado. Se cuida a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, se los cuida y nos cuidamos entre nosotros. Así que creo que este es un desafío, este comienzo, para que la escuela siga siendo ese lugar. Escuché en algún momento cuando se sabía que iba a ser dual, que iba a ser presencial y virtual este retorno. Bueno, cómo se va a definir, y aquí viene más también el rol del gremio, cómo se va a definir el trabajo docente en esta dualidad. ¿Cómo va a ser para que el docente no trabaje el doble, por ejemplo? Por supuesto. Por supuesto. En esto del sistema dual, en donde también el protocolo establece, también lo dijo el ministro de Educación de la provincia, que los estudiantes van a ir 15 días, 15. Por ejemplo, si hay 30, van a ir 15 una semana y 15 la otra semana. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿Cuántos docentes se necesitan? O sea, nosotros hemos tenido en este año 2020 que hay cargos que no se han nombrado. Entonces, bueno, si se van a nombrar todos esos cargos. Nosotros lo hicimos también el año pasado. Es necesario que se ocupe toda la planta del personal docente necesario para llevar adelante una educación de calidad, porque no es cuestión de nombrar a cualquiera para que se haga cargo de estudiante. La escuela es un lugar para aprender, no es un lugar para estar nada más. Entonces, es necesario que estén todos los cargos cubiertos, que haya docentes, que veamos cuánto tiempo uno le debe dedicar a la presencialidad, cuánto le debe dedicar a la virtualidad. Nosotros también decimos, este año 2020, nosotros los docentes nos hemos hecho cargo con nuestro bolsillo y de nuestro elemento tecnológico y de pagar la conectividad para tener acceso y para poder hacer las clases que hubo que hacer. Bueno, ahora veremos. Nosotros también creemos que los que ofertan las conexiones, las empresas, las cooperativas que dan el internet, creo que también deberían poner su parte como para que el acceso a la conectividad no sea tan oneroso para todos los que estamos dentro del sistema educativo. Por eso yo insisto, nosotros insistimos, de que el regreso a las clases presenciales o este sistema dual necesita de un acuerdo de toda la comunidad. Toda la comunidad debe estar de acuerdo para que el regreso a clases sea de la mejor manera y que la escuela siga siendo el lugar de igualar las desigualdades que uno tiene en la vida, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que va a ser muy complejo, pero bueno, creo que estamos dispuestos para que sea de la mejor manera. ¿Cuántos desafíos para este 2021? Otros años estábamos pensando en cómo nos íbamos a posicionar a todas las problemáticas que ya se tenían gremialmente, como la discusión salarial y hablar de la lucha contra la ley de jubilaciones. Por ejemplo. Es un tema que no lo vamos a olvidar, en realidad, no lo olvidamos y no nos vamos a olvidar. Es como dicen los dichos, ya tenemos cualidad en la oreja. O sea, nosotros no hemos puesto solamente nuestros elementos tecnológicos y hemos pagado la conectividad. Nos hemos ganado en esta 2020 la peor jubilación docente del país. O sea, nos han cambiado el régimen jubilatorio y eso lo tenemos y hemos hecho todas las luchas y las seguiremos haciendo. Entonces, creo que nosotros los docentes siempre tenemos la mejor predisposición para llevar adelante nuestro trabajo. Lo que sí decimos es que este 2020 que hemos podido tener esta comunión con los padres y poder llevar adelante el trabajo, bueno, se también para este 2021 puede hacer de la siguiente manera para poder reclamar lo que hay que reclamar también. Yo recién hablaba con otro periodista que me hacía una nota. Digo, nuestro departamento de San Justo, ¿cuántos pueblos tenemos que no tienen agua potable, por ejemplo? Claro. ¿No tienen agua potable? Imaginate para una escuela poder brindar condiciones de saludabilidad que ya no las brindaba, pero ahora el riesgo es mucho mayor. Claro. No es de agua potable, compran bidones. Claro. Ahí tenemos uno de los tantos temas para atender y tanto. Vos que conocés la realidad de las escuelas de San Justo, ¿cuántos ajustes para hacer en las escuelas para que se pueda comenzar? Como vos decís, es lo deseado, es lo que se quiere, pero primero falta un camino importante por recorrer para poder abrir las escuelas. Sí, un camino importante. Y a mí me interesa decirte algo, bueno, Analia, porque te conozco, porque también sos docente, porque se ha escuchado mucho que son los gremios los que no quieren volver. No, 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 nada que ver. Nosotros no decimos nunca que no hay que volver, como tampoco dijimos en aquel momento había que quedarse dentro de la escuela, porque este sistema que nos llevó a ser remontada a nosotros nos provocó un estrés importante y los docentes trabajaron el doble y se hicieron de lo suyo. Bueno, nosotros estamos siempre dispuestos, nosotros creemos que la escuela sigue siendo el mejor lugar y bueno, no son los incendios que decimos que no. O sea, nosotros decimos que somos los primeros que queremos que volver a la presidencialidad. Bueno, está bien que lo aclares a eso. Está bueno porque, sí, en realidad los gremios lo que quieren es otra cosa, ¿no? Cuando el gremio sale al cruce, sale porque quiere garantizar también la seguridad de los docentes, pero también de los estudiantes, o sea, de todos. Por supuesto. Pasa por ahí. Pasa por ahí. A ver, nosotros, yo digo también siempre, lo decimos siempre, a ver, nosotros no somos un baúl de contenidos que lo abrimos y los estudiantes se toman de esos contenidos, ¿no? No, la escuela es mucho más que eso. Uno de nuestros objetivos es el cuidado, es que el estudiante que esté en la escuela sea un ambiente seguro, que esté cuidado, por eso nosotros no solamente es contenido, es muchísimas cosas más. Por lo tanto, en estas etapas, en esta época de pandemia, en donde todos estamos aprendiendo, el cuidado del otro es fundamental. Y cuando nosotros reclamamos, reclamamos justamente por eso. Por ejemplo, en uno de los temas, en estos departamentos son justos y hay otros departamentos que no lo van a reclamar a esto, pero nosotros tenemos muchos lugares sin agua potable. Entonces, cuando yo puedo pararme como sindicato y decir, miren, acá no se dan las condiciones, y no es porque yo ponga petraba, sino porque la realidad de ese lugar dice, aquí no hay agua potable. Por lo tanto, acá lo que hay que pagar es el acceso a la agua potable. O cuando nosotros decimos, ¿por qué se discontinúa un programa como el Conector Igualdad? Si no se hubiera discontinuado ese programa, no hubiéramos padecido durante estos años la falta de computadoras, de cantidades de estudiantes, y hay escuelas que han hecho recolección de celulares, han hecho de todo para que los estudiantes tengan acceso a un medio tecnológico. Bueno, ese programa que nosotros lo habíamos conseguido a través de una paritaria docente, que era el programa Conector Igualdad, se discontinuó en los últimos cuatro años. Bueno, cuando nosotros reclamamos, reclamamos porque queremos ser parte de la discusión y de la distribución. Ahora, como te dije al principio, querían que el primero de marzo se vuelve al sistema presencial, a nosotros nos da la esperanza de que podemos reclamar para el dinero necesario para esa presencialidad. Exacto. Y también se suma, como decíamos, otras cuestiones, ¿no? El de la, nuevamente, la discusión salarial, porque estamos en un contexto inflacionario, y bueno, y seguir luchando por la derogación de esta ley de jubilaciones que tanto perjudica a los docentes. Pero bueno, sobre todo... Así es, son luchas continuas. Luchas continuas. Así que nosotros en febrero, cuando se retoma la paritaria nacional, abogamos para que en esta discusión paritaria de la CETERA sea que el aumento salarial sea acorde, que podamos tener un salario que equipare, aunque sea la inflación, o que si le podamos ganar un poquito mejor, y además las condiciones, que se garanticen las condiciones de seguridad y que se garanticen el acceso a la tecnología para encarar este formato dual que se va a venir. Así que bueno, tenemos una lucha por seguir y lo seguiremos haciendo. Y sumando todo esto nuevo. Pero la disposición la tenemos siempre. Bien, eso me parece muy buena tu conclusión en cuanto a la disposición y al consenso. Esto se hace con el consenso de la comunidad educativa y con el consenso de la comunidad en general. Eso es. La educación no es ni un eslogan ni se anda pregonando por todos lados, sino que se generan consensos con la comunidad educativa. Por eso sí es comunidad. Eso significa comunidad. Todos queremos que sea un lugar seguro y un lugar en donde los estudiantes puedan aprender y los docentes puedan enseñar y podamos entre todos que el ciudadano que llegue a la escuela pueda salir con un título abajo del brazo. Así que ese es siempre nuestro objetivo. Bueno, Fabiana, realmente has sido muy clara, muy amable. Y como siempre, muchísimas gracias. Y te dejamos seguir contestando entrevistas en esta jornada tan ocupada que tenés. Sí, bueno, muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto igualmente. Chau, 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 chau. Chau, chau.